Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a mi tambien Porque hemos perdido la presura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es hablarte y tu no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para saber si me pierdes todavía